Y borró el tata, hoyo cuérete, que mi quererte, a tiña marica, andamos en vera, y me llenaré, y borró el tata, hoyo cuérete, que mi quererte, a tiña marica, andamos en vera, y me llenaré, y borró el tata, hoyo cuérete, que mi quererte, a tiña marica, andamos en vera, y me llenaré, y borró el tata, hoyo cuérete, que mi quererte, a tiña marica, y me llenaré, y borró el tata, hoyo cuérete, que mi quererte, a tiña marica, andamos en vera, y me llenaré, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!